Hola, hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bueno, empezamos la clase de dos, pues. Chicos, ¿están? ¿Yanluya estás? Bueno, sé que Manuel sí está. Hola, profesor. Hola, ¿qué tal, Yanluya? Bien, vamos a empezar entonces la clase de dos personas, ya que nadie más quiere entrar. ¿Qué habrá pasado, chicos? ¿Qué han tenido? ¿Creción física? ¿Estarán cansados o qué? No sé. ¿En la clase anterior sí entraron todos? Sí, entró la mayoría. Bueno. Ya hay que esperarnos un ratito, ¿no? Un minutito, a ver si es que alguien más quiere entrar. Un minutito, a ver si es que alguien más quiere entrar. Ya, bueno. Voy empezando porque si no, de repente no falta tiempo. La verdad es que no he medido cuánto tiempo nos tomemos para los ejercicios, pero voy a empezar a explicar la teoría, al menos. Ya. Bien, empezamos entonces. El día de hoy vamos a ver problemas sobre fracciones. Básicamente va a ser como si tratáramos el tema de aritmética de fracciones combinado con RM, ¿no? Eso. Y un poquito de planteo de ecuaciones. Ya. Entonces vamos a ver esos temas juntitos. Bien. Algunas cosas que tenemos que recordar serían lo siguiente, ¿no? Las fracciones por sus denominadores se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Ya. Heterogéneas cuando son denominadores distintos, ¿no? Como podemos apreciar acá, el 3, el 7, son distintos. Todos. Por lo tanto, digamos así, a fracciones heterogéneas. Homogéneas cuando tenemos denominadores igualitos, ¿no? Entonces, 4, 4, 4, ¿no? La ventaja de tener fracciones homogéneas es que nosotros podemos sumarlas y lo único que hacemos es sumar numeradores, ¿no? O sea, si sumáramos, digamos, 3 cuartos más 5 cuartos sería 3 más 5 y sería 9 cuartos, ¿no? Entonces, es una gran ventaja. Y si tuviéramos heterogénea, ¿qué aplicamos? Bueno, una espita, ¿no? O el chinito creo que le dice. Entonces, así operaríamos, ¿no? Bien. Eso ya lo vimos en aritmética. Entonces, solamente estoy haciendo un breve repaso mientras van ingresando todos. Bien. Con respecto a la relación de sus términos, pueden ser propias o impropias, ¿no? Propias cuando el numerador... Ah, ya. Acá. Claro, el numerador... El numerador mayor que el denominador. No. Creo que es al revés, ¿no? Claro, creo que es al revés. A ver. Cuando el numerador es mayor que el denominador... O sea, si tuviéramos... Vamos a ponerlo. 3 medios. Esto es impropia, ¿no? ¿Sí? Esto es impropia. Por lo tanto, acá... De repente se ha confundido, ¿no? Entonces, debió ser menor y mayor, ¿no? Menor y mayor, ¿no? Porque me han definido la fracción A sobre B, ¿no? Entonces... Si tenemos propia... Vendría a ser, por ejemplo... 2 tercios. Eso es propio, ¿sí? Impropio cuando el numerador mayor que el denominador. ¿Ya? Entonces, a manera de recordar... Ahí está. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, César. Y vayan encendiendo todas sus cámaras, por favor. No quiero estar solito en la sala. Ya. ¿Qué más? Ah, ya. Y por su naturaleza... Está con Dios. ¿Cómo, cómo? No, está con Dios. ¿Está bien? ¿Se escucha bien, dices? ¿O se escucha mal? No, no está solito. Está con Dios. Ah, ya, bueno. Estoy con Dios. Ya. A ver, fracciones simples. Entonces, sería 3 quintos, 5 séptimos y así cualquiera, ¿no? Y fracciones mixtas, ¿se acuerdan? Sería 3 enteros, 1 medio, ¿no? ¿Cómo lo pasamos a fracción simple? Bueno, 3 por 2 más 1, ¿no? Bien, eso es para que vayan recordando. Y ahora sí. Bien. César, entonces, ¿nos podrías leer lo que dice por acá? Eso, ¿no? Dice el conjunto, ¿no? Ajá. Confirmo. Ya. El conjunto de números reales está compuesto de dos subconjuntos, que se excluyen mutuamente, los números racionales y los números irracionales. Los conjuntos son mutuamente excluyentes y no tienen elementos en común. Los cocientes de enteros se denominan números racionales. Imagina los números racionales compuestos por todas las fracciones. Cocientes de enteros con denominador distinto de cero. Y todos los enteros. En general, una fracción se puede representar como... Ahí está. Bien. Gracias, César. Entonces, sería gráficamente numerador entre denominador, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Y si quisiéramos representar, por ejemplo, el 7 séptimos, lo representamos de la siguiente manera, ¿no? 3 séptimos vendría a ser 1 séptimo más 1 séptimo más 1 séptimo, ¿no? Entonces, serían todos estos tres cuadraditos, bueno, rectángulos, que están pintaditos, ¿no? Entonces, de donde decimos que A pertenece a los enteros y B pertenece a los enteros, ¿no? ¿Qué más? Que A es diferente de B, ¿no? Claro. Tiene que ser distinto de B porque si no nos daría 1, ¿no? Y ya, bueno, 1 vendría a ser un entero, ¿no? Entonces, ya no estaríamos hablando de una fracción. Bien, y acá, esta partecita que está de blanco, entonces sería 4 séptimos, ¿no? Que vendría a ser 1 séptimo, 1 séptimo, 1 séptimo más 1 séptimo. Entonces, dice, el gráfico se puede representar en una barra de chocolate. Bueno, barra de chocolate o pizza, como prefieras, ¿no? No, todavía no tomo la foto. Ahorita la tomo. A ver. Sí, no hay 48. Yo creo que esta es la última parte. Sí, ya. Justo termino de explicar esto y toma la foto, ¿ya? Bueno, encidan sus cámaras, por favor. Ahí todos los que han ingresado un poco tarde. Recuerden que la clase empieza 9 y 40. 9 y 40 es 9 y 40. No 9 y 41, no 9 y 42, ni 9 y 43, ¿ya? Claro. 9 y 40, como tiene que ser. 1 y 42, o 3 minutos tarde. No, no, no. La hora es la hora. Un minuto más ya se considera tardanza. Claro. Un minuto más ya es tardanza. Por ejemplo, en sus tareas ya se habrán dado cuenta, ya los que entregaron tarde. No, no me ponga tarde. Tienen al menos un punto menos. Pero de que tienen punto menos, punto menos tienen. Para que vayan aprendiendo, ¿no? Se acostumbran. Ya. Entonces dice, 3 partes dice que están sombreados en el numerador y 17 partes en el denominador, ¿no? Entonces, esto para que recuerden, vendría a ser con respecto al gasto, ¿no? A ver, ¿qué pasa si gastamos 3 séptimos del dinero? Entonces, nos quedan 4 séptimos, ¿no? Si gastásemos 3 cuartos, nos queda 1 cuarto, ¿sí? Si gastásemos 2 quintos, nos queda 3 quintos. En general, esta suma siempre nos va a tener que dar 1, ¿no? Esto lo vamos a utilizar a cada rato en los ejercicios, ¿ya? Bien, si gastásemos x sobre b, bueno, me quedaría b menos x entre b. ¿Por qué? Porque esta suma de acá, ¿cuánto nos da? Nos daría b sobre b, ¿no? Y eso vendría a ser 1, ¿ya? Entonces, ahora sí, ya acabé de explicar toda la teoría. Voy a tomar la fotito, chicos. Entonces, por favor, sus cámaras activas. Todos, todos. Si no, los mando a sala de espera. Bueno, al menos que me digan que tienen algún problemita con la cámara. A ver. Dairon, por ahí falta. Joseph, también. José David. Liza. También falta. Bien, los espero. A ver. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. ¿Listo? A ver, vamos a compartir la foto. Segundo R. Bien, vamos a ir con los ejercicios rápidamente. Según yo, deberíamos llegar hasta el avanzado. Según yo. Vamos a ver cómo vamos. ¿Usted cree que llegamos hasta el avanzado? Con fe, con fe, con fe en Dios. Yo creo que sí. Ya. Como dice Mejía. Ya, listo. Vamos, dice. Julio tiene 360 soles y utiliza los 3 quintos en comprar útiles escolares y la mitad del resto compra zapatos. Bien. Para comprar útiles dice que utiliza 3 quintos, ¿no? Entonces, sería 360 por 3 quintos lo que ha utilizado en útiles. ¿Sí? Ustedes me dicen cuánto sale ese producto. Y el resto dice que utiliza para zapatos. Voy a poner una Z. Sería 1 medio de 360. 160, ¿no? Para zapatos. Entonces, para zapatos sería 180 soles. ¿Cuánto sería para los útiles escolares? A ver. Alguien que me diga, por favor. ¿Cuánto sale este producto? ¿Cuánto sale? Chicos, depende de usted. ¿Hasta dónde lleguemos? Este producto me estoy calculando. Se durmieron. Ya. Sale 216. ¿Ya? Entonces, se utiliza 3 quintos en comprar útiles escolares y con la mitad del resto. Ah, ya. Perdón. Acá hemos interpretado mal, ¿no? ¿Por qué? Porque 360 sería el todo, ¿no? Entonces, como nos dice la mitad del resto, ¿cuánto sería el resto? ¿Sí? 16. No. 16 es lo que ha utilizado para los útiles escolares. El resto sería... Exacto. Muy bien. 360 menos 216. Bien. ¿Cuánto sería 360 menos 216? Sería 144. La mitad, 72. ¿Ya? 72. Listo. Entonces, ¿cuánto le queda? Bueno, sería cuestión de restar, ¿no? 360 menos esta cantidad y menos esta, ¿no? Pero bueno, como ya lo habíamos restado acá, seguramente es 72, ¿no? ¿72 sale? Sí, ¿no? Debería ser eso. Sí. Está bien. 72. Claro. Entonces, ¿cuánto le queda? Bueno, vamos a poner acá 360 menos 216 menos 72. Y esto sale 72. Y ahí está, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? ¿Cómo lo haríamos un poquito más rápido? Bueno, de la siguiente manera, ¿no? Dice que utiliza tres quintos en comprar. Ah, entonces, ¿cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Dos quintos, ¿sí? Dos quintos, ¿ya? Luego dice que, y con la mitad del resto. O sea, esto es lo que le sigue quedando, ¿no? Entonces, con la mitad del resto dice que compra zapatos. Entonces, la otra mitad vendría a ser lo que le queda, ¿sí? Entonces, 360 entre 5 y vendría a ser nuestra respuesta. Sí, directamente 72. ¿Ya? Entonces, forma 2, ¿ya? Y esto es forma 1, ¿no? Listo. Dos maneras para que ustedes lo calculen. Pueden hacerlo por... Entonces, ¿cuál copiamos? La que tú prefieras, ¿no? Yo preferiría la que está de verde, ¿no? Pero he hecho la primera para que se entienda cómo se haría si es que supiéramos razonamiento matemático, ¿no? Pero el copi no se entiende la... ¿Cuál? ¿La 2? ¿La forma 2? No, no, todavía está abreviado. Ya. Bien, voy haciendo la 2 en rojo y ustedes van haciendo la 1 y 2 espejo al momento que yo termine la 2. ¿Ya? Entonces, dice, he pagado 3 cuartos del precio de un reloj cuyo precio es 360. Entonces, ¿cuánto me falta pagar? Bueno, si ha pagado 3 cuartos, evidentemente, ¿cuánto le falta pagar? A ver, Justin. Un cuarto. Un cuarto, exacto. Entonces, un cuarto por 360 es lo que nos falta pagar, ¿sí? Voy a ponerle F de lo que nos falta pagar. Entonces, sería 90 soles, ¿sí? Nada más. Yo creo que está bastante sencillo. Bien, me dicen sus respuestas para el 1 y 2 espejo. Mientras me voy ubicando acá. ¿Dónde está? En las dos. ¿Esa es la respuesta del momento? Sí, esa es la respuesta. Ya, ahí están dándome respuestas. Acá. 86. Muy bien. Sí, Manuel, sí. Un espejo 86. Ahí está. Siguiente, por favor, la 2 espejo. Ah, se presiona el control. Ya. Ya. Fíjate bien la pregunta, porque ahí dice, ¿cuánto me falta pagar? En la 2 espejo. Bien. Respuestas, por favor, en un espejo. Solamente una persona me ha respondido. Ya, claro. Bien. Ahora sí, ya. Más me están respondiendo. Gracias. Entonces, dice, ¿cuánto le queda acá? Bueno, le queda 86, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sería? Lo mismo, ¿no? 4.30 por, dice que utiliza 3 quintos en comprar útiles escolares, entonces le quedan 2 quintos. ¿Sí? Y con la mitad, un medio, entonces, simplifico y sale 86, ¿sí? Al toque nada más. Ya. Bueno, brother, ¿por qué 2 quintos? Que ahí dice 3 quintos. Ah, ya. Recuerda que lo que estoy poniendo acá vendría a ser lo que le está quedando, ¿no? Y mira, justo en la diapositiva anterior, ¿qué dice acá? Cuando gastas 2 quintos, ¿cuánto nos queda? 3 quintos. ¿Sí? Ahora sí, siempre 1 menos lo que él está gastando vendría a ser representarnos lo que le está quedando. ¿Ya? Entonces acá, por eso yo puse 2 quintos. ¿Ya? Listo. Y acá con el 1 medio, también hice lo mismo, ¿no? 1 menos 1 medio, pero resulta que son iguales, ¿no? Bien. Continúo, entonces. Ajá, muy bien. La 2 sale 140. Entonces, cuidado ahí. Dice, ajá, dice, he pagado los 2 cuartos del precio de un reloj cuyo precio es 280. Entonces, ¿cuánto le falta pagar? Bueno, si ha pagado los 2 cuartos, le faltaría pagar 280 por 2 cuartos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, sería 1 menos 2 cuartos, que vendría a ser 2 cuartos. Acá le saco mitad 1, mitad 2, mitad, mitad 140. Por lo tanto, eso sería lo que le falta pagar, ¿sí? Entonces, alto que nomás salió. Bueno, en su libro veo una solución un poquito más largo, pero yo creo que sí se entiende, ¿no? ¿Todos me han entendido hasta acá? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Por si acaso? Si alguien tiene dudas, por favor, levante la mano. ¿Nadie duda? Ya. Pues, si nadie duda... Ah, ya. Tú sí tienes dudas, César. A ver, dime. ¿Cuál es tu duda? Para aclarar. No entiendo por qué puso en la 1 de tejas azul 2 quintas. ¿De verdad todavía? Ya, a ver. Mira. ¿Cómo vamos a explicar? Ya. Ya. Si tú tienes 100 soles, ya. Y gastas la quinta parte, ¿cuánto estarías gastando, César? ¿Cuánto sería la quinta parte de 100? ¿Cuánto sería la quinta parte de 100? Claro. A ver, voy a poner acá. Gastó un quinto de 100. Ya. Y eso me representa 20, ¿no? ¿Cuánto me estaría quedando? ¿En números? ¿En números? No, no, no. ¿Cuánto me estaría quedando de dinero? Si gastas 20 soles, ¿cuánto te queda? ¿Teníamos 100 soles? 20. No, no, no. Eso es lo que has gastado. Tienes 100 soles y gastas 20 soles, digamos, en comprar cuadernos. Claro, la diferencia, ¿no? 100 menos 20. 80. 80. Entonces, 80 es lo que nos queda, ¿sí? Y 80, ¿qué parte es de 100? ¿No? ¿Qué parte es de 100? Bueno, sería 80 sobre 100, ¿no? O, como quien dice, puedo escribirlo el 80 de otra forma, ¿no? Como 4 quintos de 100, ¿sí? 4 quintos de 100. ¿Por qué 4 quintos? Porque esta fracción me representa lo que nos está quedando, ¿no? Porque gastamos un quinto, ¿sí? Entonces, si tú multiplicas esto, va a salir, ¿no? Quinta 1, quinta 20, 20 por 4, 80, ¿sí? Entonces, siempre que nos digan, nosotros estamos gastando un quinto, bueno, nos está quedando 4 quintos. Por eso, en la parte de acá nos dicen, ¿no? Gasto 2 quintos, queda 3 quintos, ¿no? Y por eso acá nos dicen, utiliza 3 quintos, o sea, gasta 3 quintos. Por lo tanto, yo pongo la fracción que queda, ¿sí? ¿Está bien? Multiplico así. Ya, ahora sí, espero que esté un poco mejor. Ahora sí, bro. Ahora sí, ya, listo. Don't worry, be happy. Yo creo que hay veces que, si no, nos podemos perder. Bien, entonces, ahora sí. Paso al siguiente ejercicio. 5 segundos para que se tome una fotito. 5. No, pero voy a copiar las 2, porque... Ya, ya. Voy a intentar entonces, el 3 y el 4, me dan las respuestas al chat. El 3 y el 4, espejo. Yo creo que sí lo pueden hacer, ¿ah? Sin necesidad de ver la solución del 3 en rojo. Pero intenten el 3 y el 4, espejo, ¿ya? Mientras tanto. Ah, por si acaso, esto no tiene que copiar, ¿ah? Justo esta partecita, no. Listo, profe. Listo, entonces avanzamos, ahora sí. Si a nadie le falta copiar, vamos para adelante, ya. A ver, siguiente ejercicio, dice. Los dos tercios de los miembros de un comité son mujeres. Un cuarto de los hombres están casados. Y dice que si hay nueve hombres solteros, ¿cuántas mujeres tiene el comité? Bueno, como dice que un cuarto de los hombres están casados, ya. Bueno, ¿cómo la empezaríamos? A ver. Ya. A ver. Dos tercios dice que son los miembros del comité, ¿no? Y dice que son mujeres. Dos tercios. Entonces, si dos tercios son mujeres, ¿cuántos serán hombres? Un tercio. Claro, muy bien. Dos tercios son mujeres, entonces los hombres sería un tercio del total, ¿sí? ¿Cuánto es el total? Bueno, no lo sé todavía, ¿ya? Luego me dice, un cuarto de los hombres están casados. O sea, de este un tercio, un cuarto están casados, ¿ya? Un cuarto, vamos a ponerle acá, casados. Y bueno, tres cuartos estarían solteros, ¿sí? Listo. Y dice que si hay nueve hombres solteros, nueve hombres solteros, o sea, esta fracción de tres cuartos le corresponde a nueve, ¿sí? Le corresponde al número nueve, ¿ya? Si esta fracción de tres cuartos, que son los solteros, le corresponde a nueve, ¿cuánto le corresponderá a los que son casados? ¿Quién me dice? A ver. ¿Sí o no que es la tercera parte? ¿Qué opinan? ¿La tercera parte? ¿Sí o no? ¿Tres cuartos son solteros? ¿No, tu profe? No, la tercera parte de nueve sería. ¿Cuánto es la tercera parte de nueve? Tres, tres, tres. Tres. Ya. Entonces, ¿cuántos hombres tenemos en la reunión? Doce. Doce. ¿Por qué? Los casados más los solteros, ¿no? Doce. Ahí está. Tenemos doce, ¿no? Ya. ¿Cuántas mujeres tendríamos en la reunión, entonces? Entonces, si doce representa un tercio, mujeres es el doble, ¿no? Dos tercios. Miren. Veinticuatro. 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 Listo. Solución, veinticuatro. ¿Qué les pareció la solución? Si se entendió, lo dejo allí. Si no, lo pongo con variables. ¿Se entendió? Sí, profesor, fue lógico. Ajá. Fue lógico nomás, ¿no? Claro. Eso es razonamiento, ¿ya? Puro razonamiento nomás. Ya. Listo. Si se entendió, va acá. Si es que alguien tiene alguna duda, hago otra forma. Normal. No hay problema. ¿Hago otra? Ya. Hago otra forma. Ya ver. Este veinticuatro lo vamos a poner por acá. Entonces, nuestra respuesta sería veinticuatro, ¿no? Ahí la tenemos. Ya, esta es forma uno. Forma uno. Vamos. Forma dos. Como nos dicen que son dos tercios, los miembros del comité, y que tenemos un cuarto de los hombres. Ah, ya. Entonces, los miembros totales, los miembros totales, tendrá que ser múltiplo de tres y múltiplo de cuatro, ¿no? Entonces, vamos a poner el mínimo como un múltiplo de tres y cuatro. ¿Cuánto es el mínimo como un múltiplo de tres y cuatro? A ver, Manuel. Mínimo como un múltiplo de tres y cuatro. Pero sería ocho. No exactamente. Sería doce. 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 Ya. Entonces, vamos a ponerle que los miembros del comité serían doce X. Ya. Eso van a ser los miembros totales. Bien. Entonces, nos dicen que los dos tercios del comité son mujeres. Ok. Mujeres serían dos tercios de doce X. Esto sería ocho X. Si no me equivoco. ¿Sí? A ver. Tercia uno, tercia cuatro, cuatro por dos, ocho, ¿no? Entonces, mujeres son ocho X. ¿Está bien? Entonces, hombres tendrían que ser un tercio, ¿no? Un tercio de los doce X. Y esto sería. Voy a ponerlo con otro color porque creo que no se nota tan bien. Esto sería cuatro X. ¿Sí? Cuatro X. Listo. ¿Qué más me dicen? Dice que si hay, allá, un cuarto de los hombres están casados. Un cuarto de estos, ¿no? De cuatro X. Entonces, X hombres son los casados. ¿Sí? Estos son los casados. Y esto me dice que son, allá. Bueno, no me dicen nada más, ¿no? Ya. X hombres son los casados. Por lo tanto, los que están solteros, vendría a ser el complemento, ¿no? Sería tres X. Ah, ya. Y me dicen que hay nueve hombres que están solteros. Entonces, X sería tres. ¿Sí? Como X sería tres, entonces, los miembros del comité serían treinta y seis. Pero a mí no me preguntan eso. A mí me preguntan la cantidad de mujeres. Entonces, eso sería reemplazando este tres acá, ¿no? Ocho por tres, veinticuatro. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahí tienen dos formas para resolver el ejercicio. Una con puro razonamiento. Y otra con un poquito de álgebra y aritmética, ¿no? Ya. ¿Listo, chicos? Bien. Voy explicando el ejercicio cuatro. Y resuelven el tres y el cuatro, ¿les parece? ¿O prefieren resolver primero el tres? Bueno, como no dice nada, haré justo lo que les estoy diciendo, ¿ya? Entonces, dice acá. Un cartero dejó un quinto de las cartas que lleva en una oficina. Tres octavos en un banco. ¿Ya? Dice, si aún le quedaban treinta y cuatro cartas por distribuir, ¿cuántas cartas tenía para distribuir? Bueno. Un quinto dice que las deja en la oficina. Ya. Ya. Un quinto en la oficina. Y luego, bueno, el resto se las lleva, imagino, ¿no? Claro. Deja un quinto en la oficina y el resto se las termina llevando. Tres octavos en un banco. Ya. ¿Aún le quedan tantas? Ah, ya, 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 ya. Vamos a asumir que el total de las tarjetas va a ser, vamos a ponerle n tarjetas, ¿ya? No, n cartas, ¿no? Ya, sí. N cartas. Va a ser el número de cartas. Ya. Listo. Como dejó un quinto de las cartas, entonces, ¿cuántas cartas le quedan? Bueno, como fracción le quedarían los cuatro quintos de estas n cartas, ¿está bien? Sí, César, a ver, ¿te acuerdas? Un quinto, cuatro quintos, ¿está bien? Que lo que dejó es un quinto y lo que gastó es cuatro quintos. Claro, o sea, como ha dejado un quinto, ¿cuántos le quedan? Cuatro quintos, ¿sí? Cuatro quintos. Ya, hasta ahí estamos correctos. Ya, dice. Un quinto de las cartas lleva en una oficina. Dejó las cartas, ya, entonces me quedan cuatro quintos. Luego dice que tres octavos en el banco. Ah, entonces sería el complemento, ¿no? Cinco octavos sería lo que le seguiría quedando. Entonces, dice que esto de acá, dice que aún le quedaban treinta y cuatro cartas para distribuir. Entonces, esto es igual a treinta y cuatro. Ya. Listo, empiezo a simplificar. Quinta, quinta, se van, ¿no? Uno y uno. Cuarta uno, cuarta dos. Entonces, el número de cartas, ¿cuántos serían? Sesenta y ocho. Ajá. ¿Y eso nada más? Eso nada más, ¿no? Porque dice, ¿cuántas cartas harían para distribuir? Eso es lo que yo entiendo. A ver, a menos que haya algún error. Si es que identifican algo. Sí. Ah, ya. Esto sería los tres octavos de lo que le quedaba, ¿no? Pero nos ha dicho, nos han dicho que son tres, un quinto de las cartas que lleva en una oficina y los tres octavos en un banco. No nos está hablando de lo que le quedaba, ¿no? Entonces, serían tres octavos del total, ¿no? ¿Lo hemos resuelto bien o lo hemos resuelto mal? ¿Qué opina? Está mal, ¿no? Lo hemos resuelto mal. Claro, porque si fuera... Creo que está mal. Claro, porque serían los tres octavos en un banco de lo que le quedaban. Entonces, ahí sí estaría bien esto, ¿no? Pero como no nos dicen eso, entonces esta partecita ya no va, ¿no? Esta partecita ya no va, ¿ya? Entonces, solamente hasta allí sería lo que le queda, ¿ya? De la primera parte, ¿ya? Entonces, dice, los tres octavos en un banco. Ah, ya. Los tres octavos en un banco. Vamos a poner, vamos a trabajar con todo lo que él ha estado dejando, ¿ya? Entonces, dice, un quinto. Vamos a ponerle acá. De repente, para que sea más fácil, vamos a ponerle el mínimo con un múltiplo de cinco y ocho. Entonces, vamos a ponerle cuarenta N, ¿ya? Entonces, dice, un quinto de las cartas que llevaba en una oficina, ¿sí? Entonces, vamos a poner en la oficina. Deja, ¿cuánto? Un quinto. Un quinto de cuarenta N, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Ocho N. Ocho N. Ya está. En el banco. Tres octavos de cuarenta N. ¿Cuánto me da esto? Cinco N. Cinco, pero recuerda multiplicar por tres, ¿no? Ahí va. Cinco. Quince N, ya. Entonces, ahora sí, ¿no? Ha dejado ocho N y ha dejado quince N. Por lo tanto, tenía esto, ¿no? Cuarenta menos ocho y menos quince. Entonces, aún le quedan... ¿Cuánto le quedan? Cuarenta N menos ocho N menos quince N. ¿Cuánto nos daría esto? Diecisiete N, ¿sí? Y esto tendría que ser igual a lo que le queda, ¿no? Treinta y cuatro. Por lo tanto, N sería dos, ¿sí? Y nos preguntan, ¿cuántas cartas tenía para distribuir? Ah, él tenía cuarenta por N. Entonces, sería cuarenta por dos. Y esto sería ochenta. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí está todo correcto. Ya. Entonces, cuidado cuando estén leyendo y digan, ¿no? En un banco, de repente podría cambiar acá yo y puedo poner de lo que le quedaba, ¿no? Y ahí sí cambia todo el problema, ¿no? Cuidado al leer. Entonces, ahora sí, por favor intenten ejercicio tres y cuatro. Si es que tienen alguna duda, me consultan. El tres y cuatro espejo. Los espero, chicos. Su momento ha llegado. Ah, ya nos quedan seis minutos. No me ha dado ni cuenta. Ya, voy a tomar la lista ya. ¿Cómo es que se ha pasado cuarenta minutos? Por solo, ¿usted cree que lleguemos al nivel básico? Al nivel básico puede que sí. Sí, 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 ahorita comparto, ahorita comparto. Puede que no, profesor. Vamos a ver. Dijo el ciego. Ya, a ver. ¿Camila se encuentra? ¿Presente? ¿Cancho Muni? Uy, se fue Camila. ¿O está concentrada? Bueno. Ahí la ve en sala, así que la marcaré de asistencia. ¿Capuñay? ¿Han venido las hermanas? No. No las veo. Justin, sí ha estado comentando. Javier, ha entrado su momento. Erika, ¿se encuentra? Presente, profesor. Ahí está, ya. César también está. ¿Quiara? Ahí está, ya. ¿Ya le vi? ¿Quiara? Mejía también ha estado comentando. ¿Yanira se encuentra? ¿Yanira? Ahí está, muchas gracias. Ya levantó la mano. ¿Yanira se encuentra? ¿Yanira se encuentra? Morillo, Zamora, ahí está. Ya, ya lo vi. Aunque no ha comentado nada hoy día. Bien, Edgar, está. Edgar, Sebastián. Hola, Ortega, Ortega, Ortega. Bueno, no lo veo, así que imagino que falta. Ingrid Jacqueline. Presente, teacher. Ok. Antonella. Presente, profesor. Ok. Helen. Ahí está, ya. Listo. José David. Presente, profesor. Ok. Jean-Louis estuvo desde el inicio. Dayron también lo vi. Y Manuel también. Ya, listo. Entonces, solamente faltaron las hermanas Capuñay y Olortegui. A menos que alguien lo haya visto, sepa algo de él. Bien. Entonces, nadie sabe nada. Chicos, su respuesta es para el tres espejo y para el cuatro. Ya nos quedan segundos. Bueno, minutos, pero pocos. Entonces, ya saben que hay varias formas para resolver estos ejercicios. Tres espejo, entonces. Ninguna respuesta todavía. Ah, sí, sí te he puesto asistencia, Manuel. Don't worry. No. Uy, ¿qué ha pasado? Ninguna respuesta. Me preocupan, chicos. Ustedes siempre me responden. pilotos. No. No. Bien, nos queda un minuto, entonces vamos a ver si podemos acabar un ejercicio. ¿Uno? No, creo que no. Dice, cuatro quintos de los miembros de un comité son mujeres, un cuarto de los hombres están casados. Ya, dice que si hay nueve hombres, ¿esto no es lo mismo? Ah, ya, sí, es prácticamente lo mismo. Bueno, voy a utilizar mi método uno, ¿ya? Entonces dice, mujeres, cuatro quintos. Entonces, hombres, han de haber un quinto, ¿sí? De los hombres, un cuarto están casados, ¿ya? Y si hay nueve hombres solteros, tres cuartos solteros, ¿no? Entonces acá, estos tres cuartos me representan nueve, ¿no? Entonces, los casados tendrían que ser la tercera parte, tres. Como tres más cuatro es doce, ¿sí? Y estos serían los doce hombres que representan a la fracción un quinto, ¿no? Cuatro veces vendría a ser las mujeres. ¿Por qué? Porque representan cuatro quintos, ¿sí? Entonces me dicen, ¿cuántas mujeres tiene el comité? Cuarenta y ocho. A menos que tengan otro dato por ahí. No, no veo ningún otro dato, así que asumo que esto debe ser lo cierto, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, al regreso me dicen su respuesta del cuatro. ¿Vamos a ver?